La peste de la corrupción originó la crisis de México y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. En pocos meses hemos reconvertido 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32 mil 203 camas y 10 mil 612 con ventiladores. Asimismo, se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud. México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Es motivo de orgullo poder decir que en siete de cada diez familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público, que es dinero de todos. El 100 por ciento de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales. No obstante, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Se canceló la mal llamada reforma educativa. Se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres de todos los niveles escolares. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10 por ciento en relación con el año pasado. En el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos. El peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado elevado a más de 25. La mezcla mexicana del petróleo de cero pasó a 40 dólares por barril. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4 por ciento en el semestre, pero aún con la debacle fue menor el daño que lo que se está registrando en otros países. Y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados. La relación con los empresarios ha sido buena y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados. Los empresarios mexicanos cumplen con sus contribuciones. Aceptaron aumentar el año pasado 16 por ciento al salario mínimo, este año 20 por ciento al salario mínimo y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores. Además, los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes. No tengo más que decirles gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo. Desde julio pasado entró en vigor el nuevo tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. El acuerdo que firmamos significa impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera, crear más empleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo. En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América. Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, estamos rescatando a estas empresas públicas, que estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo. Vamos viento en popa en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. También está avanzándose conforme a programa en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ya se iniciaron los trabajos para el Tren Maya. Estamos haciendo realidad el desarrollo del Istmo de Tehuantepec para comunicar a los países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público, menos robo a negocios y menos robo a casas, habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio. Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada. En los casos en los que están implicados expresidentes de la República, he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso. Hay oposición al gobierno como debe de existir, pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión. Gracias les doy a todas y a todos por la confianza. No le fallaré al pueblo de México.